Una bendición Soy el que un viñado suplicó perdón Mi mujer perdida me dejó herida No había otra salida, no había redención Mi gusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo solo soy Una más perdida De mis manos se me pone la vida Un recuerdo de perdón Perdida, perdida Como se asesina Proclamando que ahora soy Una más perdida Una más perdida Una más perdida Lo que siempre sabemos de cuál tomó El que asombre y descan a la razón Y en tu perdido sin una bendición Soy, en mi humillado, siempre con perdón Nunca he perdido, me dejó, me herida Todavía me ha salido, nunca he perdido el sol Mi luz es mi pasado, cuando me me está a mi lado Nunca he perdido, me dejó, me herida Todavía me ha perdido, me dejó, me herida Todavía me ha perdido, me dejó, me herida Todavía me ha perdido, me herida Con voces de asesina, rojando, me adoré Soy, en mi humillado, siempre con perdón Medidor, hombre, no me. Todavía me ha perder, me mi humillado Todavía me ha perdido, me dejó, me mitido Todavía me ha perdido, me sevill gestionado Nuevo間 de Música 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 Estar sin ti, esta tristeza desgarrando mi sembrano, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo, y para todo de mis padres, no diga duda, y para todo de mis padres, no diga duda, De ser un sesguero Le pido la reclamar A aquel que ya no me lloró De estar sin ti Esta tristeza De estar rato En mi centro Y para el coro De mis manos Soy de luna Se les puede buscar No me lloró De estar ni al Quisiera saberte Quisiera cargarte Yo por ti Pero no tengo No tengo motivo Para diarte Quisiera cargarte Quisiera cargarte Pero no tengo No tengo tiempo Quisiera cargarte 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 Estás sin ti, esta tristeza desgarrando mis sueños Y para el trombo de mis paredes, sin tu amor, volví a buscarme para tu amor Quisiera sacarte, quisiera ganar, pero no te he encontrado el momento para ver tu amor Quisiera mandarte, te quisieras enterrarte, pero no vengo más de un bello que hablar de tu amor Y a la tarde No te he encontrado el momento para ver tu amor Amargareme Toma- Amargareme Amargareme